Muy buenos días o muy buenas tardes, hoy es 27 de septiembre de 2024 y hoy vamos a hacer la segunda prueba de desempeño entre Gentoo Linux y Alpine Linux Ya hicimos una primera prueba de desempeño básica lanzando Firefox, LibreOffice, GIMM, tomando pantallazos, cosas así En esta ocasión vamos a hacer sufrir realmente a nuestro poderosísimo y aquí lo tenemos, a nuestro poderosísimo computador Hewlett Packard ProBook, es un portátil Entonces empezamos, vamos a arrancar con Gentoo Linux Gentoo Linux Y vamos a tratar de correr un poderosísimo juego en Steam que se llama Overwatch Estamos preparándonos para jugar Overwatch Ok, listo, ahí empezamos Arrancando desde cero el computador con Gentoo Linux que va a ser la primera de las pruebas Es posible que este video lo deje en dos partes Pero la idea es como tal mostrar todo el desempeño sin ningún corte Entonces aquí tenemos, arrancando desde cero Usuario y contraseña Y ahí está Ok, empezamos abriendo el emulador de terminal Y el NeoFets Inicial Tenemos Gentoo Linux En el Hewlett Packard ProBook 430G3 Kernel 6.6.47 Y todo lo que ya conocemos Las características del Hewlett Packard Entonces aquí voy a dejar un Vtop Vtop arrancando Para ver el uso del procesador Temperatura, uso de la RAM y todo Y algo adicional es que este Vtop lo voy a pasar A la capturadora de video que tengo aquí al lado Un segundo Después en edición voy a mostrar las dos pantallas Pero en la pantalla principal entonces vamos a abrir una plataforma de juegos Que se llama Steam Para que el computador trabaje al 100% Por aquí, juegos, Steam 3, 2, 1 Abriendo Steam Dice, actualizando Steam Esperando la red Esperando la red Y ya vemos que el procesador 42 grados No se está esforzando todavía Ok, aquí ya tenemos La ventana principal de Steam Se suponía que aquí salía algo más Vamos a ir a biblioteca En biblioteca aquí tenemos algunos juegos Entonces vamos a empezar abriendo Overwatch Overwatch 2 3, 2, 1 Y Enter Ah no, aquí tenemos que darle jugar Bueno Una advertencia Lo mío no son los juegos No tengo ni idea cómo se juega Así que cualquier comentario que me dejen De lo malo que soy Lo admito Me da igual Vamos a ver Jugar Ahí está Dice Iniciando Overwatch 2 Dice Procesando Sombreadores Vulcan 60 77 83% 85 86% Según lo que me explicaba Natalia Esto es para que Las gráficas Se rendericen mucho más O se vea mucho mejor el juego Para que no hayan lags Ahí está Ya terminó lo del Vulcan Pantalla negra Por lo menos sigue moviéndose el mouse Abajo dice Accede a la comunidad de Steam Nada más Ahí está cargando Aquí en la parte superior izquierda Gracias a Diego Que me dijo que podía configurar esto Para que apareciera el número de FPS Aquí está Dice Diego dice Que eso necesita 60 FPS En el mío dice Ya no alcanza a leer Alcancé a ver un 5 O un 8 FPS Ok Aquí ya está Overwatch Y ahí ya tenemos Música de fondo Música de Overwatch Overwatch Muy pronto Vamos a hacer los campers En el Team Dry Mecha Ok Ahí vamos a darle Click en play Y vamos a hacer Algo que se llama El training Nada más Training Algo sencillo Tutorial Desde cero Entering Ingresando al tutorial Entering the game Entering game Dice Mientras tanto La temperatura 66 grados centígrados La CPU al 100% Ahí dice Tutorial Este tutorial Es una breve introducción A los A las A lo básico De Overwatch Está en inglés Creí que lo había dejado En español Ahí está Pueden ver Si está en inglés Sorry Where is she Dice Perdón Está en inglés Tracer se llama Que tenemos que seguirla A ver dónde está Allá al fondo Que la sigamos Hacia el centro Del salón Dice Ahí llegamos Una maravilla De jugador Ok Que podemos movernos Adelante o atrás Izquierda Derecha Adelante Atrás Con AWS Gracias a And Software Que nos Que dice Ah creo que tenemos que seguirla Y continuamos Donde es Creo que se lleva por acá arriba Donde está Ahí llegó Que salte Que la siga Adiós Listo Esa fue Ah no Sigue Bueno Tenemos que seguir Ahí está El campo de tiro De entrenamiento Que tenemos que movernos Aquí A la zona Donde era Ah era más allá Tenemos aquí Al lado Izquierdo 250 De sanación O algo así Que me va a dar algo Para disparar Que con B Lo puedo Dar un golpe Algo así Una maravilla Listo Perfecto Entonces Esa fue la primera Prueba de desempeño Dice en este momento Que tenemos 69 70 grados De temperatura Los procesadores Solamente Al 100% El uso De la memoria RAM Dice No se está usando Dice solo 0.44 gigas Solamente El procesador Está al máximo Entonces Vamos a detener Esto Y vamos a hacer Un procedimiento Similar En Alpine O Alpine Linux Preparándonos Para el combate Bueno Vamos a salir De aquí Escape Exit To desktop Realmente Quieres Are you Fucking sure Yes I'm sure Exit To desktop Ya le dije Salir Al escritorio Ahí ya Nos salimos Todavía Aquí aparece Detener No se ha detenido Hasta que aparezca El play Me imagino Ahí ya Jugar Si está en español No entiendo Por qué salió En inglés Sorry Entonces Le vamos a dar Aquí Cerrar Y Vamos a traer Este Ah bueno Ya se está Lo pongo acá Ya Nuevamente El procesador Está 52 Temperatura 52 grados Procesador De nuevo Al 6 8% Lo normal Ok Esa fue La primera Prueba De desempeño Entonces Nos detenemos Aquí Damos Un exit Vamos a Apagar El equipo Apagar Yes Y ahora Vamos a Detener Esto Y arrancamos De nuevo Un segundo Tenemos que Ponerlo Ok Un segundo Vamos a Ajustarlo Ajustar El Ahí Ya está Ok Igual De oscuro Al anterior Pero Ok Listo Esa fue La primera Prueba Con Gentoo Linux Vamos a Arrancar Ahora Con Alpine Linux Y vamos a Hacer algo Muy similar Entonces Arrancamos De nuevo 3 2 1 Aunque Para Alpine Linux Si tengo Que dar F9 Para Arrancar En las opciones Del boot Arranco En la segunda Opción Y aquí Está el Group De Alpine Linux 3 2 1 Arrancamos Nuevamente Open OpenRc 0.54 Alpine Linux En el Hewlett Packard Y aquí El Password Y ahí Está Entonces De nuevo El Emulador De Terminal El Neo Fetch Ahora Tenemos Alpine Linux En el Mismo Computador En la RAM Dice 384 Megas Y aquí Nuevamente Vamos a Dejar Un VTOP Ahí Está El VTOP Y ponemos Este VTOP En la Capturadora De Video Lo Estoy Dejando En la Capturadora De Video Porque Solamente Lo Quiero Dejar Ahí En La Capturadora Para Tenerlo De Referencia Y En El Principal Es Que Puedo Jugar Puedo Mover Más Fácilmente Mouse No Lo Puedo Hacer No Puedo Jugar Desde La Capturadora Porque Todo Se Vería Demasiado Pequeño En Fin Ahora Si El Juego Steam 3 2 1 Y Damos Enter Ahí Está Arrancando Steam Quiero Ver Si Quedó Bien El Video Nuevamente Esperando La Cargando Datos Del Usuario Y Ahí Está La Tienda No Entiendo Por Qué Está En Negro Normalmente Debería Aparecer Algo Más Pero Las Dos Quedaron Igual Biblioteca Nuevamente Y Otra Vez Overwatch 3 2 Ah No Overwatch Y Aquí Le Damos Jugar Y Ahí Es Que Aparecía Lo De Vulcan Algo Así Iniciando Overwatch Vulcan 80 70 90 100% Me Pareció Que Cargó Más Rápido Que El anterior Lo Había Dejado Ambos En Español No Entiendo Por Qué Está En Inglés El Anterior El De Gentoo Linux Nuevamente Aquí Dice Un Un FPS Overwatch Blizzard Buscando Servidores Conectándose Con el Juego Entrando Al Juego Overwatch 2 Este Si Está En Español Jugar Ok Vamos A Ver Qué Raro No No Sé Por Qué El Otro Estaba En Inglés Perdón Jugar A ver Qué Dice Aquí Y De Nuevo Entrenamiento Tutorial Entrando Al Tutorial Aplicando La Actualización Entrando A La Partida Ahora Ahora Lo voy a decir En Inglés Entering The Game Tutorial Tutorial A Ver Qué Dice Pueden Ver El Desempeño La Temperatura Del Equipo 69 Centígrados El Jugador 76 No Me Pregunten Por Nombres Ah Ese Soy Yo Ahora La Decimos En Inglés De Nuevo Lo Mismo Controles Para Seguir Los Movimientos De Tracer Por El Lugar Over Here Inglés Perfecto Ok Ya Excelente Ah Por Fin Aquí Estoy W S A D Ahí Está Sigue Tracer A medida Que Avanza Por El Hangar Continúa Siguiendo Tracer Ya Ya Volví Experto Dónde Está Dónde Está Dónde Está Ahí Está Excelente Saltábamos Con El Espacio Ah Pero Espacio Y W Bye Bye Se Fue Campo De Tiro Y Esta Era El Área Ah No Ya Somos Super Expertos 250 De Sanación Ese Soy Yo Soldado 76 Mi Salud Ahí Ahí Está Con Espacio Era O Con La B A Espacio Para Saltar Acércate Al Robote Entrenamiento V Apunta Y Golpea Nada Listo Se me hizo Más rápido En este Bueno Era por práctica Me imagino Vamos a hacer Un nuevo Para que haya Para que sea Me disparo En el pie Para que sea Bueno Bueno Entonces Nos salimos de aquí Salir del escritorio Abandonar la partida Sí Y No quiero salirme Ahora sí Salir 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 Al escritorio Saliendo De la partida Continuar Que sí Me voy Ok Creería que Esa es Una Primera Prueba De desempeño También Intenté Arrancar Otro Juego Adicional Que se Llama Dota 2 Pero Ese se Demora Demasiado En el Vulcan Y en Los El Sombreado Y eso Pero ahí Lo tienen Una Primera Prueba De Desempeño En ese Momento Ahora sí Ya se Detuvo Por Completo Overwatch Intenté Con Este Dota 2 Pero Creo Que se Queda Ahí Creo Que se Queda Ahí Todo El Tiempo Cargándolos Procesando El Sombradores De Vulcan Hace Un Rato Intenté Y Se Demoraba Más De 20 Minutos Es Imposible Aquí Iba 0% 1% Dentro De 5 Minutos 10 20 Es Imposible En fin Esa Fue La Prueba De Desempeño De Steam En el Hewlett Packard Pro Book 430 G3 Vamos a Darle Aquí Cancelar Vamos A Salir De Steam Salir De Steam Y Apagamos El Equipo Que Les Pareció Cual De Las Dos Es Más Rápida Apagar Para Ser Justos Vamos A Jugar Nuevamente En El Vamos A Hacer De Nuevo El Tutorial En Gentoo Linux Si Sigues Viendo Este Video Vamos A Intentar Por Segunda Vez El Tutorial En Gentoo Linux Aunque Estaba En Inglés No Entiendo Por Qué En Inglés Pero Ya Sabemos Qué Es Lo Que Dice Ya Entendemos Nuevamente Esta vez Si Vamos A Completar Todo El Tutorial De El Tutorial De Entrenamiento En Gentoo Linux todo el tutorial de entrenamiento vamos a ver si somos capaces ah, de nuevo dejemos el NeoFetch Beto pero ya tenemos 20 minutos más de experiencia muy pronto 10.000 horas de experiencia de nuevo una segunda oportunidad se me hizo que Alpine Linux fue mucho más rápido aunque yo ya estaba más más dúctil en el manejo de los controles pero le vamos a dar una segunda oportunidad a Gento Linux de nuevo biblioteca Overwatch me imagino que si lo lanzamos de nuevo ya no va a decir nada de Vulcan no estoy seguro ahí está arrancando Overwatch tú puedes correcto ya no dijo nada sobre Vulcan significaría que si arranco Dota 2 durante dos horas de nuevo Overwatch 2 connecting este sigue en inglés debe haber algo más que tenga que configurar aquí en inglés en español a ver de nuevo play the game play the game play the game tutorial nuevamente entering tutorial applying update entering the game preparándome para el combate de nuevo ahora ya sé que yo me llamo soldado 76 qué pasó ah no en el final se me hizo algo más rápido me pareció vamos a ver ella es a Tina ah 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 Tina es la computadora excelent de nuevo follow que la sigamos ahora sí ya vemos mucho más rápido no creo que no completamos todo suficiente con ese solo matamos un robot nada más va ok listo perfecto esa fue la prueba de desempeño o el segundo enfrentamiento entre Gentoo Linux y alpine Linux utilizando la plataforma de juegos Steam y haciendo el tutorial o parte del tutorial de Overwatch 2 fácil fácil no tan sencillo ok terminamos saludos don Álvaro valdez ni un comentario me disparo a los pies no me deja dispararme a los pies tiene protección para vos exit exit yes fucking sure yes ok terminamos ahora sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.